Música Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen, sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día de la Divina Misericordia, nos damos cuenta como en el Evangelio, Jesús tiene misericordia. ¿Por qué? Porque se presenta entre sus discípulos, que lo habían abandonado, que lo habían dejado solo, a excepción de Juan, para la pasión. Pero Él, tiene un corazón tan misericordioso, que supera esos abandonos, que supera un poco esos olvidos, y va y les dice, yo los amo, yo les traigo la paz. Más aún, sigo confiando en ustedes, vayan y anuncien el Evangelio. Qué maravillosa la misericordia de Dios. Y luego, tiene misericordia con Tomás, que duda, que tienes un momento de vacilación, y Jesús, todo, tolerancia, misericordia, paz, concordia. Por eso, el Papa San Juan Pablo II, compuso esta bella oración, Dios Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo, Jesucristo, y lo has derramado sobre nosotros, en el Espíritu Santo. Te encomendamos hoy, el destino del mundo, y de todo hombre. Inclínate hacia nosotros, pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal, haz que todos los habitantes de la tierra, experimenten tu misericordia, para que en ti, Dios uno y trino, encuentren siempre, la fuente de la esperanza. Amén. La bendición del Señor, se derrame en esta Pascua, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.